Continúa la acción aquí en Impacto Total de la IWA y prepárate Axel porque vamos a disfrutar de un encuentro donde va a haber mucha acción, el Lobo Solitario Andy Anderson que ha concentrado ahí acompañado de Natasha junto a Steve Bradley se va a estar enfrentando sobre el cuarilátero nada más y nada menos que a tremenda pareja, Shane de Glamour Boy y el hombre Dinamita. Perdóname, perdóname Moyano pero tienes que presentarlos bien, es el club de la WWF en Puerto Rico, los hombres que tienen los contratos, ahí tenemos al Lobo Solitario Andy Anderson y a Steve Bradley con Natasha, así que se menciona eso Moyano. Ahí está el trío, ya pronto estará entrando el otro trío, nada más y nada menos que el hombre Dinamita, Shane de Glamour Boy y la que está súper pegada, Havana. Wow, continúa caliente la acción aquí en la IWA, la gente en la calle comentando, los fanáticos preguntando cuándo va a ser la fecha, ya se la estamos diciendo, va a ser el 16 de julio en Aguas Buenas, viene de nuevo la WWF a Puerto Rico y la gran IWA. Ya lo saben, viernes 16 de junio, 8 de la noche, Coliseo Samuel Rodríguez de Aguas Buenas y ahí se produce la entrada de Shane de Glamour Boy junto con Havana y pronto estará entrando el hombre Dinamita al cuarilátero. Oye y hablando de Havana, está furiosa, está furiosa Natasha porque Havana cada vez que salen juntas al cuarilátero roba toda la atención y está bien celosa. Wow, la verdad que se ve impresionante ahí Havana, está vestida de vaquero ahí, Cisco Kid le puso esa ropa de vaquero y la verdad que le queda muy bien, Boyana, se ve muy bien Havana con la ropa esa que le puso Cisco Kid. Te voy a decir algo, todavía no he visto algo que le quede mal a Havana. ¿Verdad que no? No. Igual aquella faldita estilo... Un cachillo con un maniquí, todo le queda bien. Igual aquella faldita estilo Roddy Piper que tenía que llave. No, todavía me acuerdo, yo le decía a ella que ese falda era de octavo cuando ella estaba en el colegio, que la guardó y le queda chiquitita cuando era una nena y se la pone pero le queda muy bien, definitivamente. Bueno, están ahí presentando la entrega del hombre Dinamita que será la pareja de Chain de Glamour Boy en este encuentro aquí hoy sábado por Telemundo, tu canal. Esto es una presentación de Metal Domingos comenzando a las 2 de la tarde por Telemundo. Un canal siempre y los fanáticos alrededor de toda la isla muy contentos con la IWA, nos comentan en los intermedios cuando los luchadores salen a firmar autógrafo, a reclamarse con los fanáticos. Les encanta eso porque tienen la oportunidad de compartir de cerca con sus estrellas favoritas y lo dicen, ninguna otra compañía se había preocupado por nosotros de esa forma como lo hace la IWA. Estamos muy agradecidos, por eso los respaldamos en todos sus eventos. Ahí están escuchando esa gran fanaticada que está llenando capacidad la cancha de voleibol del Guillermo Angulo en Carolina. Ahí vemos al referee haciéndole las indicaciones al hombre Dinamita y al chico glamoroso Chain. Y vemos allá en las afueras al lobo solitario Andy Anderson y a Steve Bradley, parte del club de la WWF en Puerto Rico. Ahí entran primeramente Chain de Glamour Boy. Entra el lobo solitario Andy Anderson, toma de referee, mide fuerzas, se lo lleva el lobo solitario contra la esquina. Ahí lo va a soltar caballerosamente, pero le da una ñapita para que aprenda. Ahí lo lanza, lo invierte Chain. Ahí vamos a ver quién lo lanza, lo lanza, lo esquiva. Ahí le da un golpe en la cara. Ahí coge impulso ahora, le da otro golpe ahí, se reposta Chain. Viene y se cayó el chico glamoroso. Tremendo codazo el que le acaba de poner en el rostro ahí Andy Anderson al chico glamoroso, pero reacciona y que se prepare porque a Chain le gusta la competencia. Esto es como echarle gasolina al fuego. Ahí están dos patadas, tres patadas perfectas ejecutadas por el chico glamoroso. Saca a su rival el juguero del cuadrilátero. Bueno, y si se quiere enterar de los chismes, comunícate a la línea caliente de la IWA, que es el 976-6100-24 horas al día, mayores de 18 años, 1.99 por minuto. Y también te puedes enterar de los chismes con el Bulldog Hugo Sabinovich. Y también queremos decirle a los fanáticos que queremos que opinen sobre la IWA, sus luchadores favoritos en la encuesta que está en iwapr.com. Hagan su conexión con nuestro site en el internet. Busquen la encuesta y dejen sentir su opinión como fanáticos porque será tomada en consideración por nuestro ejecutivo. Vamos a hacer una pausa. Continúa, impacto total. ¿Cuál es el nombre de él? Víctor Manuel Rodríguez. Víctor Manuel Rodríguez está furioso, está furioso con Huracán Castillo porque lo... ¿Viste lo que le hizo su hermano Ángel? La forma en que lo castigaron y se lo tiraron ahí en un encuentro frente al cuadrilátero y eso lo va a pagar Huracán Castillo. Así es que se prepare porque tiene tremendo encuentro ante sí. Ahí está el chico glamoroso llevado a la lona de forma efectiva y magistral por Steve Bradley. Tremendo movimiento, hay que reconocerlo. Impresionante luce Steve Bradley, el hombre que firmó contrato con la WWF. Y la verdad que Moyano que esto continúa caliente esta noche en Aguas Buenas y mañana en Lajas. Y todo esto comenzó la semana pasada en Cabo Rojo cuando vino el reto. Mañana en Lajas será un encuentro muy especial ya que estará de refer especial el hombre de la Habana Cuba, el supercubano Fidel Sierra. Y en Cabo Rojo pasaron muchas cosas. Me enteré que usted corrió como una gallina y que brincó obstáculos allí que Ricky y Banderas iba detrás de usted por estar vacilándolo. Eso dio tremenda cajera, me enteré, eso se dio tremendo escocotá. Pero este encuentro que estamos presenciando en estos momentos, como usted mencionó, comenzó la riña en Cabo Rojo y mañana en Lajas va a estar esposada a Habana Ana Cacha. Sí, pero lo que no dices aquí es que en Cabo Rojo me dieron el apoyo a la fanaticada Ruda que se dio cita. Yo los invité, se dieron cita, estuvieron ahí, me respaldaron, me gritaron y vieron el abuso que cometió conmigo el Capitán América, Ricky Banderas. Yo le tenía un pequeño aprecio a Ricky Banderas, pero la verdad que me faltó el respeto, Moyano. Me faltó el respeto. A mí me dicen que el apoyo que te dieron fue 20 taquillas de cortesía que le regalaste a un corillo que tenías allí y que estaban detrás de ti. Pero lo cierto es que si te llegan a coger, te iban a romper la boca y por eso saliste corriendo. Bueno, vamos a ver mañana en Lajas. Yo invito a esa misma fanaticada Ruda que se dio la cita la semana pasada en Cabo Rojo que mañana vayan a Lajas y vamos a ver de qué cuero se le más corre a Moyano. Ahí sigue el encuentro, sigue el lobo solitario Andy Anderson con tremendo machetazo que le aplica el chico glamoroso, Shane. Ahí sigue con otro machetazo, otro más. Ahora lo invierte Shane y le devuelve la dosis con maquinitas de machetazos. Golpe que le aplica, sigue los golpes. Ahí lo que impuso y le da ese tremendo tope en los abdominales. Le sacó el aire a una esquiva Andy Anderson. Muy bien y se golpea el chico glamoroso. Claro, y le recuerdo a todos los amantes del rap en Puerto Rico que Darwin creó el concepto de Top Rap Wrestling donde estará lanzando su disco Darwin The Music Dog y donde estará llevando varios artistas en vivo para que canten allí en un concepto donde tendrán rap, tendrán lucha libre y aparte de eso, artistas en vivo, eso es la discoteca Free World el 11 de junio, domingo 11 de junio, desde las 10 de la noche en adelante. Así que tírense para allá para que disfruten en grande. Y los que quieran ver a Habana esta noche estarán en Aguas Buenas y mañana estará en Lajas. Ella estará también en ese encuentro donde se enfrentarán en revancha mañana en el Coro de Lajas, Shane The Glamour Boy, el hombre dinamita contra Steve Barley y Andy Anderson y el refer especial, el supercubado Fidel Sierra. Me dice Darwin que tiene a DJ Nelson a la Guanábanas Podería y también va a tener allí nada más y nada menos que a Fallo, el rey de Carolina. Eso va a estar bien interesante, eso será el 11 de junio a las 10 de la noche. Tremenda DDT doble que la aplicó el chico granuloso al lobo solitario Andy Anderson y a Steve Barley. Está buscando el relevo, va poco a poco, le da el relevo al hombre dinamita. Entra el hombre dinamita con tremendo caratazo, machetazo que la aplica. Otro golpe más, ahí le da, un machetazo en la cabeza, un machetazo en el pecho. Está limpiando la casa el hombre dinamita. Creciéndose sobre el cuadrilátero, ahí está con su estilo inconfundible, derribando Steve Barley, ahora va a buscar a Andy Anderson, lo lleva contra las cuerdas, a la lona. Una víctima de un tremendo golpe, ahí está castigando en la esquina Steve Barley. El parmetazo, cuando esos parmetazos lo va el hombre dinamita, se oyen a mil pies de distancia. Hay que sacarle placas al luchador que lo reciba. Ahí lo tiene Shane, le aplica esa tremenda DDT a Steve Barley. Está llamando al referee para que haga el conteo. Se cayó, se cayó Shane de Grado Boy, se cayó. Lo noqueó con la cartera de Natasha, que debe tener un bloque dentro de esa cartera y ahí trata de hacer lo mismo con el hombre dinamita, pero le salió el tiro por la culata, recibió tremenda patada al rostro y ahí está colocando a Shane sobre el lobo solitario del árbitro. Busca la cuenta, dos, tres, y sensacional la victoria para el hombre dinamita y Shane de Grado Boy. Ahora se nos vamos a dar buenas, mañana en Jajas y el miércoles en Carolina en la grabación de Lucha Libre de la IWA y mañana nos vemos en Zona Caliente. ¡Suscríbete al canal!